Y ese daño, recordar un pasado contigo Y me pregunto, si a ti te ha pasado lo mismo No es extraño, que yo extraño me adoro tu cuerpo Lo que no esperaba fue un hombre amarillo Porque caí, soy llamada Aunque ya no duermes en mi cama Te haces dueña de mis malogadas Cada vez que en ti pienso en un corazón Porque pensar en tus labas No es lo mismo que poder besarte En un sueño, si lo dejaste Pero cuando despierto me vuelvo a quedar sin ti Hace tiempo que no estás aquí Pero todavía te siento Cuando empiezo a recordar en ti Descocine cuando vuelvo Esa mano, aunque ya no duermes en mi cama que haces dueña de mis madrugas cada vez que te pienso en un pedazo de mí porque pensar en tus años no es lo mismo de poder pasarte en un sueño coincido llegaste pero cuando despierto no puedo quedar sin ti hace tiempo que no estás aquí pero todavía te siento cuando empiezo a recordar en ti resucitando a tu muerto y me enamoro de nuevo Mala, mala, mala mía si yo todavía guardo el deseo de volver a esos días Esa mala mía, como todavía somos consumidos por la misma fantasía tú siempre decías, nadie te vacía como yo lo hice, dime si es una mentira Esa mala mía, como todavía sigo enamorado al que llamo y es mío Tell me, baby, tell me you're gonna replace me if this all you want me you want you, I want you you want me so far lasabrilá, una y a la at the start ¡Wautzá! ¡Wautzá! la alentín sinón es a vida, una y a la at the start les mandadba ¡Wautzá! 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 el elevator ¡Gracias!